Nos envían un caso desde el municipio de Girardot, Ricardo Mota nos escribe, y un caso muy particular porque nos plantea que uno de los propietarios que viven en ese edificio se encuentra enfermo y él pues hace la pregunta de que hasta qué punto se pudiera considerar la situación en que se encuentra y no tener que recurrir a la vía legal. La verdad que este es un caso que no debería ni siquiera ser consultado, pero vamos a conversar acerca de eso porque nosotros en muchas ocasiones hemos conversado acerca de la solidaridad que hay que tener en situaciones muy puntuales como puede ser una enfermedad, la falta de trabajo, alguna situación personal que le haga difícil a un propietario cumplir con la obligación que tiene de los gastos comunes. Y esto no es un asunto ni siquiera legal, esto es un asunto tal vez de sentido común y del criterio de solidaridad que manejen las personas obligadas a pagar, a cobrar, como es el administrador o la junta de condominio. Y de los mismos vecinos, porque a lo mejor nos pudiéramos reunir, y ahorita Eliano nos va a completar esto, entre nosotros mismos reunirnos y decir, mire, la situación de nuestro vecino es esta, está pasando por una situación, preveemos que tal vez dure seis meses, un año, qué hacemos y cómo nos encargamos de esto. Esto va a depender de verdad del vínculo que existe en la comunidad, de cómo lo hayan fomentado las juntas de condominio y las personas llamadas a liderar una comunidad como esta. Elías, yo no sé si tengas algo más que decirle al señor Ricardo Mota de Aragua. Sí, Ricardo. Ricardo, una de las labores de una junta de condominio es hacer, eventualmente, una vez al año, hacer como que un repaso de la radiografía del edificio, como si ellos tuvieran su pervista y pudieran ver qué es lo que ocurre adentro de cada apartamento. Respetando, por supuesto, la privacidad, la que tiene derecho cada familia, los propietarios, pero saber, bueno, mira, en el piso uno viven dos matrimonios. En el uno A vive un matrimonio que tiene un hijo de nueve años. Él se dedica a tal cosa, ella se dedica a este otro asunto, ella está medio tiempo nada más porque está en la etapa de crianza de su hijo. En el otro apartamento tal, en el apartamento ocho, tenemos una persona con síndrome de Down. En el apartamento del segundo piso, la vecina se quedó sola, se fueron sus dos hijos y se fueron los nietos. Ella está sola aquí en Venezuela. O sea, tener una idea de la profesión, el oficio, la ocupación de cada persona, el lugar de la ciudad donde se desempeña, su situación afectiva, emocional, a grandes rasgos. Por supuesto, esto, si se quedó solo en Venezuela, si es una persona que acaba de producirse en ese apartamento un divorcio, entonces una de las partes se queda con la vivienda, pero está habitando allí sola. O sea, necesitamos tener esa radiografía de cuántos niños, cuántos adolescentes tenemos o cuántos jóvenes en una edad temprana y en qué tipo de actividad están, porque pueden ser también de mucha utilidad al saber esto para que puedan estar en sintonía con los intereses, con las necesidades del resto del edificio. Y el conocernos mejor, y para eso las actividades lúdicas, las actividades de encuentro, esto promover la vida de la comunidad, se vuelve una herramienta muy importante para que los vecinos nos conozcamos, establezcamos relaciones de confianza entre nosotros. Y cuando la Junta sabe algunas interioridades relevantes de la vida en cada apartamento, puede, por ejemplo, disponer, puede hacer una carta consulta para una acción de solidaridad con alguno de los vecinos, puede ser un poco más laxa la presión de la Junta, puede ser quizás, se puede determinar el aplicar un poquito de mano zurda al momento de conversar sobre algún tema, dependiendo de la circunstancia que pasa a esa familia. Esto es algo que no vas a encontrar en ninguna ley, porque no está previsto en la ley de propiedad horizontal y en general en la legislación, pero hay valores que tienen que ver con la venezolanidad y sí están presentes en nuestra Constitución, por ejemplo, y hay valores como la solidaridad, como el acompañamiento que podemos hacer las personas acerca de nuestros vecinos, en atención a nuestros vecinos y sus necesidades particulares. Esto es sumamente importante, porque esta es la esencia de la vida, y la esencia de la vida en comunidad. Y la vida en comunidad no es otra cosa, que yo existo en este entorno, y yo reconozco la existencia de los otros y conozco la existencia del otro, y por eso es que me puedo poner en su lugar, por eso es que me lo puedo entender, y por eso es que podemos elevar entonces nuestro nivel de calidad de vida, porque a partir del conocimiento de los demás podemos tener hacia cada uno de ellos una política, unos gestos, unas iniciativas particulares que respondan a sus necesidades, a sus intereses, y vamos a tener una comunidad mucho más integrada, mucho más alegre, con mucho más momentos, un mayor número de momentos de felicidad, gracias a que la conocemos y a que tomamos disposiciones, dependiendo de la condición de cada uno. Esta es la esencia, Tibaire, estamos hablando de la esencia de la vida de una comunidad, y quizás para mí la función más importante de una junta de condominios, más allá de lo que diga la ley de propiedad horizontal. Así es, justamente eso es lo que queremos, para allá donde queremos ir. Bueno, de esta manera le damos entonces respuesta a nuestro vecino Ricardo Mota, que nos escribió desde el municipio Girardot del estado de Armas.